La primera pregunta, muy brevemente, es por qué está en Europa y cuál es el contenido de su proyecto de conferencia de ciudades de América Latina. Bueno, mi nombre es Claudio Sule y mi representación es de la red de gobiernos locales de América del Sur que se llama Mercos Ciudades. Mi nombre es Claudio Sule, yo soy el representante de un rezo de villas latinoamericanas que se llama Mercos Ciudades. Nosotros como gobiernos locales tenemos la intención de trabajar de manera proactiva hacia los otros niveles de gobierno, regional y nacional, para generar un nuevo acuerdo, una nueva gobernanza. Y nuestro objetivo, en tant que rezo de villas, es de crear cooperaciones con los otros niveles de poder local, los poderes regionales, los poderes de los estados fédéricos, en el objetivo de proporcionar un nuevo modelo de desarrollo. En estos días, se lleva a cabo en Estrasburgo el Bureau Ejecutivo de la Organización Mundial de Gobiernos Locales. Yo soy en Europa para asistir a Estrasburgo a una reunión del Bureau de la Organización Mundial de Gobiernos Locales. Que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y Ville Locales Unidas. Que fue originaria, o sea, se produjo en el 2004, acá, cuando era el alcalde de Delanoé. Ahí se dio origen a la Organización Mundial de Municipios. Esta Organización Mundial de Ville es née aquí, en París, con como maire M. Delanoé. Y esta organización, entonces, es née en 2004. Hoy cubrimos el 80% del territorio universal. Y, por primera vez, este Bureau, por primera vez, y eso es muy significativo, está organizado por CGLU, por la Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, junto con ONU Habitat. Ah, y por la primera vez, vamos a tener una reunión conjunta entre nuestra organización, de Ville y Cité Unidas del Monde, con ONU Habitat. Sí, esto es muy significativo porque nos está demostrando la tendencia que obliga la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible de crear una nueva forma de articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Es interesante porque se apruebe que hay un lien, en algún lugar, con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y, por lo tanto, hay una investigación de coordinación de diferentes niveles administrativos. Los gobiernos locales de América Latina tenemos una estrategia que, inicialmente, ha llamado a los gobiernos subnacionales de nivel intermedio, regional, provincial, a unirse a los gobiernos locales, a trabajar juntos, a hacer proyectos juntos. Nosotros trabajamos con estos objetivos en América Latina, de asociar, en los proyectos de desarrollo comunes, las municipalidades con los niveles superiores, regionales o provinciales, según los países. La búsqueda es generar fuerza, unir fuerzas para poder dialogar con los niveles nacionales sobre una nueva descentralización basada en acuerdos, no en imposiciones. La idea, en América Latina, es unir todos los gobiernos locales y regionales para crear un acuerdo de fuerza con el nivel superior, el Estado, en una agenda de desarrollo. Es una descentralización que requiere la agenda de desarrollo sostenible lanzada por Naciones Unidas en 2015. Es una asociación de objetivos, de descentralizar más, para realizar mejor los objetivos de los millénaires definidos por las Naciones Unidas en 2000. Incluye la posibilidad de que gobiernos regionales y gobiernos locales, de manera unida, presentemos proyectos de planificación territorial a la cooperación internacional. Eso es nuevo. Hemos, por ejemplo, desfrichado un nuevo campo, que es el de la posibilidad para los gobiernos locales o regionales de presentar proyectos a la comunidad internacional, proyectos de desarrollo a la comunidad internacional. La idea nuestra es que la gobernanza que se requiere para el desarrollo sostenible debe venir desde abajo para arriba. Nuestra idea es también de defender esta opción, que es decir que para mejor realizar los objetivos de los millénaires, hay que se encontrar más cerca de la base, y entonces las proposiciones deben surgir de los necesarios de la población local, expresados por las autoridades locales o regionales. La necesidad es planificar los territorios de la mano de la comunidad a través de la planificación participativa. Y entonces la idea es de hacer surgir de proyectos que son issus de debates, de proyectos planificados, sobre la base de la democracia participativa. Creemos que la democracia participativa, la participación ciudadana, debe transformarse en una fuerza articuladora de la sociedad. Es una fuerza articuladora que viene desde los pequeños territorios y va abarcando más territorios, por lo tanto, incide en la planificación del gobierno local como en la planificación de los gobiernos subnacionales, poniendo un lenguaje común para ambas unidades. La idea es crear un lenguaje común en partiendo de la base y en montando progresivamente un escalier de responsabilidad, que parte de abajo del poder local y que monta el poder regional para tener un discurso común. Una pregunta, entonces, ¿hay este proyecto de encuentro, me parece, en septiembre o octubre? En octubre. En octubre. Con fuerzas articuladoras que vienen de arriba hacia abajo, como el mercado. Y pensamos que este encuentro es un encuentro positivo para dejar de hacer lo que estamos haciendo mal y que afecta al cambio climático y a una serie de problemas más. para encontrar una fórmula acordada entre comunidades y sistemas de un desarrollo sostenible real. Ahora voy a ir. La idea es de crear una capacidad de negociación con las fuerzas que vienen de arriba, como el mercado, por ejemplo, o el Estado, con esta asociación, sobre la base de la democracia participativa, de demandas, de proposiciones, de iniciativas venant de municipalidades y de las regiones, que se encuentren en un acuerdo de fuerza equivalente, lo que permite resolver los grandes desafíes, como el desafío climático, por ejemplo, que se pose a la mayoría de la humanidad. Ahora voy a responder a la pregunta que me has preguntado sobre la iniciativa del mes de octubre. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos la iniciativa de manera proactiva de convocar desde los gobiernos locales de América Latina a los otros niveles de gobierno para dialogar sobre el desarrollo sostenible? Es precisamente para activar este encuentro, esta nueva gobernanza, desde la acción, desde preguntarnos qué está haciendo cada uno. Entonces, efectivamente, en octubre, vamos a organizar una reunión de gobiernos locales, de gobiernos regionales o provinciales, en la perspectiva de lo que acabo de exponer, de crear estrategias, de relaciones de fuerza, de fabricar iniciativas, en vue de la negociación ulterior, a la reunión con todo lo que viene. Es una especie de encuentro de monitoreo o de observador de la agenda de 2030, la agenda de desarrollo sostenible, ¿cómo vamos? Entonces, la idea es que, en términos de esta conferencia, sería tener un agenda sobre lo que podemos proponer, lo que podemos hacer en el cadre de los objetivos de desarrollo durable de las Naciones Unidas al horizonte de 2020-2030. A iniciativa de los gobiernos locales, invitamos a los niveles subnacionales, nacionales e internacionales, y nos preguntamos en un taller de trabajo, no en paneles, no en conferencias, sino que en un trabajo de taller, profundamente taller, qué está haciendo cada uno, qué hemos hecho bien y qué tenemos que cambiar. Entonces, ¿cómo va funcionar? La invitación viene de los gobiernos locales, municipales, se presenta a nivel intermédio, regionales y provinciales, y también a nivel de Estados y a nivel internacionales. No será una conferencia en el sentido clásico del término, sino que será varios atelios, en los que cada uno va exponer la manera de ver el problema de desarrollo durable, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Por ejemplo, nosotros, como gobiernos locales, nos ha costado mucho ser invitados por los niveles nacionales, que sí se reúnen, como niveles nacionales, para evaluar lo que están haciendo por los objetivos del desarrollo sostenible, pero en esas reuniones, todavía, los gobiernos locales no somos invitados. Entonces, nosotros estamos con esto provocando y eso empieza a cambiar. Entonces, la idea de esta conferencia es también una conferencia crítica sobre el modo de funcionamiento de la aplicación de la agenda de desarrollo durable de las Naciones Unidas, que hasta ahora ha generado un encuentro en el nivel de Estados, en el nivel nacional, en los que los poderes locales no están consultados. Entonces, nosotros tomamos la iniciativa inversa para introducirnos a este debate con nuestras proposiciones de nuestra manera de ver. de hecho, en América Latina, ya han habido dos conferencias de países, dos, organizadas por CEPAL, no sé si sea tan importante eso, pero Naciones Unidas organiza a las naciones. 2017 México, 2018 Chile, no fuimos invitados, pero hemos logrado que en el 2019 tengamos una conferencia de ciudades previa, que va a ser una hija de esto, previa al encuentro de naciones y que se nos abra el espacio por primera vez, pero porque hemos proactivado, porque hemos ido a incidir, no por voluntad de los nacionales. Entonces, ¿cómo se va a pasar el examen de este agenda de desarrollo durable Horizon 2020-2030 en América Latina? En la CEPAL, la Commission de las Naciones Unidas para el desarrollo económico de la América Latina y de la Caraíbe, ha organizado dos encuentros, una en 2017 en México, y la otra en 2018 en Chile, donde se los Estados estaban invitados. En 2019, hay una introducción para la primera vez de los actores locales y regionales, gracias a nuestra iniciativa que se inscrita en esta perspectiva preparatoria a la conferencia CEPAL de desarrollo durable 2020-2030 sobre las Naciones Unidas y el desarrollo durable. Una nueva forma de articulación entre los diferentes niveles tiene que darse. Es imposible llegar al desarrollo sostenible si no se da una nueva articulación entre los locales, los regionales y los nacionales. El problema es que no nos sirve que esa unidad se dé en diez años más. Necesitamos que se dé lo antes posible. En eso estamos aquí. ¿Tú querías preguntarme algo de Colombia? Bueno, vamos a cerrar esta paréntesis provisionalmente. Claudio Sule, por otro lado, ha sido invitado a participar como observador a las elecciones colombianas. Y, por otro lado, la última pregunta que yo quería preguntarle es la situación colombiana. y las apuestas del proceso electoral. En términos generales, siento que el mundo está pasando por una serie de cambios, por una serie de cambios, convulsiones interesantes, también peligrosas. Tienen por una parte interesante y una parte peligrosa. Primero, en el contexto internacional. No. 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 momentos de changement, de bouleversement, algunos son positivos, otros son negativos. Yo constate que, por ejemplo, en particular en la jeunesse, hay formas de abordar los problemas que, hasta ahora, no fueron abordados ni a derecha ni a derecha. Eso es muy interesante porque el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje que va a posibilitar ir hacia el mundo de desarrollo sostenible. Y este nuevo lenguaje que lo constatamos hoy en un poco de todo, va a permitir llegar a posar de una manera mejor el problema de desarrollo durable. Pero voy allá. Voy por allá por eso. El problema es que las fuerzas de resistencia a estos cambios, ya sea al tradicional progresismo o a este nuevo sistema de cambios, se están poniendo muy duras. El caso de Lula o otros casos más complicados de persecución a través de la judicialización de algunos proyectos de cambio. El problema es que hay una gran resistencia del sistema partisan y político tradicional a abordar esta nueva manera de hacer la política y a una judicialización de la vida política. Y un ejemplo claro catégorico es que el resultado que se está ocurriendo en este momento que se encuentra en la cabeza de las elecciones con otro candidato. Pero su lenguaje no es un lenguaje de un progresista tradicional o de una izquierda tradicional porque inclusive a él lo quieren acusar de chavista, de castrista, pero él, su lenguaje es un lenguaje basado en el desarrollo sostenible. Lo que es extremadamente interesante es que él llegó a ese resultado en utilizando este nuevo lenguaje político en el campo del progresismo y que la respuesta que le ha dado para lo criticar intenta de lo diabolizar como castrista o chavista. Pero él tiene un lenguaje en el cual habla del problema de los humedales, la conservación del agua o habla del cambio de la matriz energética que no puede seguir siendo a través de sistemas fósiles sino que hay que cambiarlo hacia un sistema limpio. Y ahora que él no tiene nada a ver con este tipo de discurso, él habla de un nuevo modelo de generación de la energía, de desarrollo de la protección de la agua, lo que no tiene nada a ver con las críticas que le han hecho. Entonces, vemos como la resistencia al cambio se desespera y busca alternativas que de una u otra manera se parecen a lo que nos hacían en América Latina en los años 70. Lo más curioso es que la respuesta a esta nueva manera de poner los problemas políticos es intentar cerrar Gustavo Petro en el caso de la Colombia en lo diabolizando como se podía hacer en los años 70. todo eso que le hicieron a Salvador Allende todas las dictaduras hoy no son dictaduras hoy son judías judicialización hoy día inventan a la gente cosas para que pierda su credibilidad nuestro amigo que es chilien recuerda que que es un poco el discurso que fue tenido a la gente de Salvador Allende es ese tipo de discurso de diabolización solo que hoy día no se pasa por las fuerzas armadas sino por la judicialización en el sentido de intentar desqualificar ese tipo de discurso como el de Gustavo Petro en Colombia. Claro porque los grupos económicos tratan de mantener sus privilegios y resulta que se requiere un cambio de los privilegios por algo más igualitario para llegar al mundo del desarrollo sostenible y entonces la resistencia viene essencialmente de los milios económicos los más favoritos ¿por qué? porque si vamos a llegar a un desarrollo durable eso supone una etapa préalable que va hacia más de igualidad y entonces es ahí el problema por lo tanto concluyendo Colombia es quizás la punta de lanza de lo que va a significar los verdaderos cambios que se requieren para un desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible está basado en la igualdad igualdad de género igualdad económica igualdad cultural igualdad de todo tipo entonces la búsqueda de modelos y sistemas que vayan más hacia la igualdad requieren por ejemplo que se construya de abajo hacia arriba quizás por eso a pesar de todo Cuba es el país de América Latina que más avanzado tiene los 17 objetivos del desarrollo sostenible porque se requiere un tipo de organización distinta pero también se requiere de un lenguaje distinto y Petro encarna las dos cosas porque Petro no está en contra del mercado no está en contra del mercado sino que hay que construir un tipo de relaciones distintas a nivel sociétal para un mercado más sano no voy a intentar de resumir Petro lo que es muy importante es que no es contra el mercado pero pose los problemas del desarrollo de la economía de la economía de la economía en exigeant que hay más de igualdad a la diferencia de Cuba que es el país de América Latina y es el más avanzado en la realización de los objetivos del millénaire pero la diferencia es que Petro se inscrit en el mercado de la economía de los mercados y en el sistema democrático y que propone de las soluciones en materia de igualdad como en las articulando sobre el desarrollo de la economía de la economía que hacen que podemos considerar que esto puede tener un rol de punto avancado en estas cuestiones en América Latina por lo tanto debemos estar atentos a lo que va a pasar en Colombia sea que gane o no gane es por esta razón que hay que ser extremadamente atentos sobre lo que va a pasar en Colombia que Petro gane o que no gane y también tenemos que estar atentos a lo que pasa en México en julio con López Obrador que quizás ahora en su tercera incursión puede ser que gane y eso representa para México una revolución y habrá también pasar en esta conferencia con mucha atención. Voilà, merci beaucoup y on suivra avec beaucoup d'attention le bilan de la prochaine conférence des villes d'Amérique latine pour le développement durable en mois d'octobre, en que ciudad? Puerto Montt Puerto Montt es camino a la Patagonia en Chile. Ah, donc la conférence est convoquée dans une ville de la Patagonie chilienne a Puerto Montt Merci. Merci. Merci.